hola amigos de autos de prima puntocom bienvenidos bueno hoy estamos en paipa boyacá vinimos a conocer la nueva mazda cx 5 2018 gracias a una invitación de mazda de colombia en este vídeo rápidamente vamos a ver un review un primer vistazo de la nueva mazda cx 5 2018 la actualización la evolución a la actual generación de mazda no es un fail pero tampoco es una nueva generación que llega con muchos cambios sobre todo principalmente en su frontal en la parte trasera y en el interior que llega completamente renovado que se vende desde el año 2012 y que se ha convertido en uno de los modelos más importantes de su portafolio porque representan el 40% de las ventas y se vende en más de 120 países en el mundo datos importantes ofrece 698 cambios en este modelo y sus tres características principales son el diseño la funcionalidad y la insonorización recordemos que va a llegar en cuatro versiones mazda va a eliminar las versiones de entrada prime ahora sólo vamos a tener cuatro versiones en colombia que son las intermedias la touring y la gran touring con motores de 2 litros y 2.5 litros que son los mismos que ya conocíamos importante los precios de lanzamiento van a estar entre los 90 millones 350 mil pesos hasta los 118 millones de pesos ese detalle que estamos viendo ahí el frente realmente el frente ha sido evolucionado está buscando ser un poco más agresivo pero a la vez sofisticado las luces también se han cerrado un poquitico han bajado 80 milímetros en esa en esa distancia vertical siendo luces led lo cual hace que no haya ningún inconveniente en términos de iluminación de hecho iluminan mucho mejor y pues están mucho más de acuerdo con el diseño que son las superficies hablamos de una parrilla de cinco puntas en 3d si es correcto se mantienen las cinco puntas algo interesante de la marca 1 2 3 4 y 5 se mantienen sólo que ahora se proyecta un poco más abajo es un poco más dinámico y deportivo ese este este diseño y esta zona es mucho más robusta también generando una una concentración más alta en el frente llamando aún más la atención parte de lo que busca más la con esta nueva generación del diseño codo recuérdanos de la altura al piso cambio o sigue conservando la misma plataforma de la que sé que sí porque ya conocíamos continúa con la misma plataforma en términos de altura piso y pues de tren de potencia mantenemos esa esa plataforma pero hay una evolución y es en g vectoring hablamos que tiene 698 cambios si son 698 cambios todos están en en alguna zona de diseño pero todos van enfocados a mejorar la experiencia de conducción a mejorar esa esa condición de conducción que es lo que ya a todos los usuarios les resulta atractivo listo en colombia se venderá en cuatro versiones eliminamos la versión prime que la entrada cuatro versiones y realmente el mercado ha hecho el mercado ha sido muy exigente y ha buscado siempre ir por las versiones aún más equipadas y por esa razón entonces hemos entrado con un mejor equipamiento y hemos concentrado todos los esfuerzos de especificación a ofrecer más más alto equipamiento en seguridad y en en comodidad bueno jorge la parte de atrás también cambia completamente frente a la versión que ya conocíamos si cambia considerablemente busca ser más sencilla pero también busca generar una mejor definición eso que vemos en las luces la definición de las luces led hace que tenga un mejor trazado y que vaya de acuerdo con las líneas de la camioneta otro detalle interesante o importante son los tragaluces abajo en la parte inferior también son mucho más sofisticados y la zona inferior la zona plástica inferior también es mucho más más sofisticada dando más realce realmente las zonas de la carrocería en este caso las zonas blancas que es lo que llama mucho más la atención ahora el vehículo se parece como más a un Mazda 3 o a una CX-9 tiene ya líneas de sus hermanos si en ese sentido podríamos decir que podríamos compararlo más con una CX-9 en ese orden de evolución de diseño recuerden que este es el que está dando el paso hacia adelante y tiene o sus bases son las CX-9 pero lo que busca es marcar la nueva generación de diseño listo jorge también hablamos que con el nuevo diseño el coeficiente aeronómico del vehículo cambió si baja un poquitico parte pues por los el flujo sobre sobre los el panorámico delantero el diseño del capó hace que el flujo del aire sea mucho más suave pero también parte importante el flujo por debajo de la camioneta tal vez no lo podemos ver acá pero realmente las zonas y las cubiertas se han diseñado estratégicamente con el fin de evitar que las partículas de aire generen turbulencia por debajo listo y al cambiar el diseño de la parte de atrás también cambia la capacidad del baúl en la capacidad del baúl está en 442 litros en este en esta condición como la estamos viendo en este momento y pues se mantiene realmente lo que es cambia estos son los acabados dentro del baúl hay un punto importante y es que las cubiertas antes eran plásticas y hace que se generaran ruidos cuando ponías maletas o ponías alguna alguna carga en este caso las cubiertas son completamente tapizadas y hace que se disminuya la posibilidad de generar ruidos listo y esta es la versión lx grand tour y g lx perdón que es la que tiene apertura eléctrica correcto esta es la versión lx es la única versión que trae esta esta posibilidad esta funcionalidad y es la apertura eléctrica de la de la puerta baúl vemos que el interior también cambió completamente si el interior fue totalmente rediseñado parte o el desarrollo son generar una mejor experiencia de conducción hacer un carro más robusto como lo podemos ver en el panel frontal y también un poco más refinado como lo podemos ver en los acabados en los bordados y en los insertos de cuero que están en cada una de las zonas o los paneles donde uno tiene contacto hablemos de la caja de cambios bien la transmisión que equipa cx 5 en todas sus versiones es una sky active sky active drive de 6 velocidades es una transmisión realmente muy suave es una transmisión en la que no sientes exactamente dónde se genera el cambio más allá porque cambian las revoluciones pero es muy rápida es muy ágil y sumamente suave es una transmisión de mazda para mazda vale la pena rescatarlo y pues ha sido un éxito a la hora de tomar la decisión si uno toma una transmisión automática o no en el caso de la automática sky active drive no hay lugar a dudas nos hablas ayer de que la cintura del tablero ahora es más alta el vehículo es más robusto si es verdad está esta zona es más alta y por otro lado es completamente horizontal es decir no no cae en ningún en ningún momento sino que desde este mismo nivel se mantiene allá al fondo y se mantienen los paneles puerto entonces ahí es donde vemos la condición de robustez pero insisto mucho en esta parte pero tiene elementos suaves que le dan un acabado refinado bien acá hablando del volante tenemos nuevos elementos si lo nuevo no es lo que le adiciona sino lo nuevo lo que le quitas realmente con este desarrollo con tantos botones y con tanta información lo que hizo mazda fue tratar de simplificar entonces redujo la cantidad de botones pero no reduce la cantidad de funciones ello con el fin de no saturar tampoco en el volante entonces aquí tenemos el control de velocidad de crucero y aquí tendremos con este botón el control de el computador de a bordo el volumen el acceso para comandos por voz y claramente contestar y colgar el teléfono que son fundamentales ya en esta en estas condiciones de comunicación que ahora el diseño del panel central sigue siendo flotante pero es diferente si realmente es un poco más ancho y se ve como como que está insertado y no a la vez dándole un toque muy muy sofisticado a la a la camioneta y en la gran touring lx que la que estamos en este momento tenemos el head up display si ese era no está proyectado completamente en el panorámico entonces no vemos acá ningún elemento pero en el en el panorámico tenemos allá la proyección de velocidad e información de conducción bueno amigos espero les haya gustado este review este vistazo rápido que hicimos a la nueva mazda cx 5 2018 los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales importante también estar al tanto las noticias en el portal autos de primera puntocom y no olviden suscribirse al canal de youtube darle like y compartir nuestros vídeos e i y y y